Buenas, me llamo Dani. Hace tres años, tres años y medio, empecé con dolores bastante fuertes en la espalda. Normalmente tenía que ir todos los meses dos, tres veces al fisioterapeuta, hasta que un día en el trabajo, bueno, haciendo un esfuerzo, me quedé enganchado de la parte lumbar, estuve, bueno, fui a urgencias y me diagnosticaron que tenía una hernia discal, en la que me dijeron que, bueno, estuve un día ingresado completamente y me dijeron pues que empezaba a cuidarme o que, o sea, a largo plazo, a los tres, cuatro años seguramente me tendrían que operar y que no iba a ser una operación nada fácil, que era una operación muy complicada. A raíz de ahí cambió mi chip y empecé con deporte, ¿vale? Empecé con natación, que era lo que más suave, pues para no tener tanto impacto en la hernia, empecé con natación poquito a poquito y pues luego ya pues empecé a correr y con la bicicleta, pero aún así pues notaba de vez en cuando por dolor, pues por el esfuerzo. Entonces como a raíz de hace dos añitos, dos añitos y poco creo, conocí a Jorge, empecé con, bueno, él me estuvo asesorando, empecé con trabajos de movilidad, trabajos de fuerza, respiración, fortalecer y bueno, llevo pues perfectamente desde que empecé con él dos años, sin nada de dolor, al fisioterapeuta solamente voy ya para lo que es descarga de piernas por el nivel de deporte que llevamos, pero lo que es la espalda, o sea, el día a día perfectamente. Yo tengo tres niños, anteriormente no podía ni jugar con ellos porque era cogerlos en brazos y me quedaba enganchado, he mejorado deportivamente bastante en estos dos años, dos años y pico, he llegado a correr un maratón, medias maratones, he hecho triatlones y a día de hoy, o sea, es como si no tuviera una hernia, o sea, yo hago mi día a día perfectamente, sin tener que tomarme relajantes musculares, sin nada. Entonces, si sufres, o sea, si alguno tenéis una hernia, tenéis miedo de hacer deporte, os dicen que no vais a poder correr en la vida, que no vais a poder ir en bicicleta porque os va a molestar, o sea, ni caso, o sea, poneros en manos de un profesional, en mi caso con Jorge, que para mí es de los mejores que hay, por no decir el mejor, porque está formándose continuamente, y él os asesorará, os dirá las pautas a seguir, empezar poco a poco, o sea, el trabajo no es fácil, es duro, pero el estilo, o sea, el cambio de vida es brutal, o sea, el estar viviendo el día a día enganchado, relajante, siguiendo al hospital, que te pinchen, o sea, todo eso te olvidas, entonces, es sacrificarse un poquito, hacer los trabajos que dicen, fuerza, respiración y a darle caña, y el mito de tienes una hernia no deporte, olvidarlo, o sea, no tiene nada que ver. Gracias. 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 Gracias.